¡Hola! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Qué bueno que los hayan resumido en mi canal en licuados, jugos y recetas! Hoy les tengo algo muy excelente, muy bueno, un nuevo licuado con un ingrediente nuevo que se llama Cañamo. En inglés se llama Hemp. Es un producto, una semilla que es súper poderosa, fuerte y eso lo usan en bastantes productos, en cremas, en shampoos, en pastillas de dieta, en todo lo que tú puedes saber en tu mente, lo que lo hacen es esta semilla, el Cañamo, el Hemp es tan popular y súper beneficioso. Mucha gente no sabe los beneficios de esta semilla y lo que hace también. Mucha gente mira, dicen que es Hemp, pero hay otra gente que sabe que tiene un súper buen beneficio. Vengan conmigo, hoy vamos a hacer un licuado y les voy a explicar los beneficios que hace este licuado con el Cañamo, que es bien bueno y van a ver que va a ser un excelente licuado para tomarte en la mañana antes de ir a trabajar. Y si estás haciendo ejercicio, mucho más mejor para ti. Vamos a comenzar. Ya que estamos aquí les voy a enseñar los ingredientes que tengo aquí. Tengo una cuchara nada más de canela, de polvo, natural. Tengo aquí una cuchara de Cañamo, que vamos a usar, como dicen en inglés, Hemp. Tengo aquí arándulas, una taza de arándulas chiquita que tengo aquí, una banana entera pelada y una leche de almendras sin azúcar. Pueden usar leche de soya, pueden usar leche de coco, pueden usar agua si quieren al gusto de ustedes o leche de 1% al gusto de ustedes. Ok, si no quieren usar arándulas pueden usar espinacas si quieren. Ok, pueden usar espinacas o corrizado al gusto de ustedes. Ok, pero hoy voy a usar aquí arándulas. Ya que tenemos todos estos ingredientes, vamos a ponerlo todo en la licuadora y licuadar todo esto y van a ver qué rico va a quedar. Ok, es opcional si quieren echarle miel de agave o miel natural. Ok, una cucharada chiquita pueden usar ustedes. Ok, vamos a echar todos estos ingredientes y vamos a empezar. Ok, ya que estamos aquí, antes que empecemos les voy a explicar algo. Este licuado es bueno para reducir grasa. Número uno, por el Cañamo y la canela. El Cañamo lo que hace es su presa al apetito y la canela lo que hace es que reduce la grasa alrededor de la cintura y te ayuda a limpiar las arterias. El Cañamo tiene un beneficio tan grande. Por favor, no lo ignoren. Es bueno para si se están reduciendo los huesos, las osteoporosis, como esa enfermedad que te ayuda a que te reduce los huesos. Esto te puede ayudar a preventar eso en el futuro. Te ayuda con los músculos, el pelo, la digestión, el corazón. Tiene tanto beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien largo la lista de cosas que puede reparar el Cañamo. Eso no lo ignoren. Es algo que es bueno. Van a ver súper beneficioso y la canela te va a ayudar bastante. A mí, es bien grande este licuado que van a ser tremendamente grande el beneficio que van a ver. Ok, vamos a empezar. Ok, ya que estamos aquí. Ya está el licuado listo. Le eché hielo, un vaso medio de hielo. Pueden usar hielo si quieren al gusto de ustedes. Les voy a decir una cosa. No ignoren el Cañamo. Es bien fuerte, bien productivo. Es buenísimo para su cuerpo. A mí, usan cremas para la piel. A mí, si tú te estás usando todo eso, creado tomándolo mucho más mejor. A mí, antiinflamatorio. No se deja que los huesos se reduzcan, que mantiene tus huesos fuertes, fuertes contra osteosporosis. Esas enfermedades te va a beneficiar todo eso de que no te vaya a pasar cosas así. Mejora tus intestinos, tu corazón. A mí, la lista es grande lo que hacen. Van a la computadora, miren lo que hace el Cañamo. Van a ver los beneficios que hace. A mí, es algo bueno. Pero vamos a echarlo aquí para que vean. Miren cómo quedó. Lo pueden tomar todos los días. A mí, con la canela y las arandulas, echando detoxificar el sistema y limpiar tus arterias. A mí, es como una bomba tremenda que es bueno para tu cuerpo. Ok, y para después de ejercicio es bueno porque repara los dañados músculos. Le da, le da fibra a los músculos. Te da vitaminas. Todo lo que necesita el cuerpo. Es, es tremendo. Ok. Ok, acá terminamos. Vamos a terminar con este vídeo. Ok. Bueno, ya veréis cómo hice el licuado. Es bien fácil. Y, a mí, ¿qué más puedo expresar del Cañamo? Tiene mucho beneficio y la lista es enormemente larga en lo que puede ser el Cañamo. No lo desprecien, no lo ignoren. A mí, si tú sufres dolor de huesos, de artritis, quieres bajar de peso. A mí, quieres mejorar tu corazón. A mí, si sufres de enfermedad del corazón. Alta presión. Alta colesterol. O sentís que cuando levantas de pesas, venís a la casa con tanto olor. Es el mejor licuado que puedes tomar para beneficiarse en eso. No lo ignoren. Wow, that's good. Mmm. Está rico. Y la banana, no se olviden porque la banana ayuda a reducir grasa alrededor de la cintura. Mucha gente que no saben que lo que la banana tiene beneficioso. Y es, a mí, es buenísimo. Y no solo eso, la canela, excelente para reducir la grasa en las arterias y ayuda a reducir grasa en el sistema también. Bueno, ya vieron cómo hice el video. Disculpen. Es un excelente licuado. No lo ignoren. Es súper poderoso. A mí, es buenísimo. Claro, no. A mí, qué más puedo decirles a ustedes. Vayan a la computadora y vean lo que, los beneficios que hace el cáñamo. Les baja con la boca abierta y van a decir, wow. ¿Por qué no lo he estado haciendo hace tiempos? ¿Ok? Pérenle un like a mi video. Eso les apreciaría mucho. Y como siempre les digo a todos ustedes, los veo la otra semana. Bye. No se les olviden que también estoy en Facebook y en Instagram. Y aquí está el video de la semana pasada. ¿Ok? Bye.